El director municipal del deporte Ricardo Lugo habló sobre la respuesta de la gente durante el torneo nacional de béisbol que se está llevando a cabo en esta frontera desde la semana pasada, a lo que menciona que se han superado las expectativas que tenían los organizadores de dicho evento. Asimismo, comentó que la primera etapa de juegos ya concluyó y será a partir de este 31 de octubre que se iniciará la segunda etapa del torneo, es decir, las semifinales, para saber qué equipo se disputará la gran final el próximo sábado 2 de noviembre. La verdad es que muy bien, quizás arriba de las expectativas que teníamos, la gente que nos está visitando muy contenta, hemos recibido muy buenos comentarios de toda la gente y pues muy contentos por el hecho de que nosotros queríamos hacer este evento así como se está desarrollando. El funcionario menciona que ha recibido muy buenos comentarios y críticas por parte de los visitantes que han viajado a esta franja fronteriza para dar seguimiento al torneo nacional de primera fuerza, señalando que los próximos anfitriones de dicho torneo en La Paz, Baja California, tendrán una tarea muy ardua para superar la calidad de los sanluisinos. Ricardo Lugo dijo también que la delegación de Sonora está dividida en dos equipos, siendo el equipo blanco el único que ha logrado meterse a las semifinales, en donde se disputarán su pase a la gran final con equipos de gran calidad deportiva como el actual campeón Baja California, así como Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, entre otros. Pero la verdad que el nivel competitivo era como lo estábamos esperando, era muy duro, es muy duro, un gran nivel de béisbol. Las potencias ya agarraron su ritmo, ya están casi calificadas, que viene siendo Nuevo León, Tamaulipas, Baja California, Chihuahua. Chihuahua yo creo que es el equipo a vencer, pero también tenemos a Sinaloa, ya dentro de los ocho grandes, y Sonora por supuesto. Finalmente, reiteró la invitación a toda la afición béisbolera para que no se pierdan el desenlace de este magno evento deportivo, el cual terminará el próximo sábado 2 de noviembre a las 3 de la tarde en el estadio de béisbol del Bosque de la Ciudad, argumentando que los costos de las entradas se mantendrán en 20 pesos para que puedan disfrutar con toda su familia. Cristian Arellano, Meganoticias.